Que se acuerde cuando tenga el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre de hoy. Es muy probable que sea un montaje. El 21 de abril, la candidata Claudia Sheinbaum fue detenida en un retén en Chiapas durante su gira presidencial. Personas encapuchadas detuvieron la camioneta en la que viajaba para pedirle que cuando esté en el poder se acuerde de la sierra. Se referían a la sierra de Chiapas, región que enfrenta una prolongada disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de Chiapas Guatemala. La verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esa sierra. Después de escucharlos, la candidata solo les respondió esto. Esa sierra. Ándele pues fue la respuesta de Claudia Sheinbaum. Al día siguiente, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que esto probablemente es pura propaganda. Pero, ¿propaganda de qué? Así lo explicó el presidente. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de latinos. Es un medio, lo eres de mola. Y Claudia Sheinbaum está de acuerdo. Pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de latinos. Decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. No, ya está. Para empezar a entender qué pasó, vamos a ver el video otra vez. Aquí vemos el micrófono de latinos y efectivamente es el único medio de comunicación que está ahí. No vemos micrófonos de ningún otro medio. En los videos que ha publicado latinos, que no podemos reproducir aquí por derechos de autor, pero te estamos dejando el enlace en la descripción del video, se ve que efectivamente latinos es el único medio que está ahí. Y las personas encapuchadas están esperando a Claudia Sheinbaum antes de que la camioneta en la que viaja pase por ese lugar. En estos videos también se alcanza a ver que las personas tienen gorras con la imagen de Ismael el Mayo Zambada y el número 701. Este número es la posición que ocupa Joaquín el Chapo Guzmán en la lista de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes. Entonces, todo esto fue un montaje de latinos o efectivamente estas personas que son miembros de grupos del crimen organizado estaban esperando a la candidata para hacerle estas peticiones. Bueno, latinos ya ha dado su versión. Ya escuchamos también la versión del gobierno, pero aquí hay un elemento muy importante y es que los propios reporteros que estaban ahí y que han estado en otras giras cubriendo las campañas presidenciales este año han respaldado la explicación que ha dado latinos. Vamos a escucharlos. Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar. Por lo menos nos contaron que eran de Cárdenas de Zinganova, que están en un día reconociendo. No, no lo creo. El único medio que estaba ahí era latino. Entonces, ahora que tenemos esta confirmación de otros reporteros de otros medios de comunicación que no son latinos ¿Por qué latinos no estaba con los demás comunicadores? Hoy en su noticiero matutino, el periodista Claudio Ochoa Huerta de latinos explicó por qué no viajaban con el resto de los periodistas. De acuerdo con su explicación, la presidencia de la república y en general el gobierno de México no quiere a latinos. Por esta razón, no pueden viajar en el convoy. Incluso dijo que muchas veces les esconden la agenda y entonces latinos tiene que viajar por sus propios medios. El periodista también explicó que para latinos es muy importante cubrir la campaña presidencial de todos los candidatos, incluyendo a Claudia Sheinbaum. Por lo que, aunque es peligroso, han optado por ir en sus propios vehículos. Y esto, por supuesto, implica que no pueden ir con el resto de los representantes de la prensa. Pero, como también explicaron desde la cuenta oficial de latinos, esto también les da cierta flexibilidad porque, bueno, no tienen que seguir todas las normas que siguen el resto de los reporteros. Hay una parte muy importante que explicaron también y es que el reportero de latinos no sabía desde antes que estaba este retén, como ha dicho el presidente López Obrador, sino que, de acuerdo con la versión de latinos, lo que sucedió fue que pasó primero el convoy con todos los otros reporteros y estos le avisaron al reportero de latinos y a otros medios que se habían quedado atrás y entonces él se pudo acercar. Y son estas imágenes que ahora vemos en donde el único micrófono que se nota y el único micrófono que está es el de latinos. También como parte de esta explicación, el periodista de latinos dice que al resto de los reporteros no los dejaron bajarse para documentar lo que estaba pasando con el retén. Pero en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que era sumamente sospechoso que latinos supiera desde antes que iba a estar este convoy. Vamos a escuchar al presidente. Este es latinos. ¿Cómo sabía? ¿Y todos los demás periodistas dónde estaban? Querían atrás. Y él se adelantó. Y en esta misma conferencia, en respuesta a lo que está diciendo el presidente López Obrador, otro reportero que no es del medio latinos, confirma lo que explicó latinos en su transmisión en vivo. Vamos a escucharlo. Ahí sí es importante aclarar, presidente. Nosotros que hemos cubierto la campaña de la doctora, dos cuestiones. Una, regularmente el convoy o vamos muy adelante o vamos muy atrás. En esta ocasión los compañeros también que estaban en ese momento, pues van regularmente a parte del convoy. Está Canal 11, le puedo mencionar Canal 11. Está Latinus, en algunos casos otro grupo imagen. Van adelante o van atrás. Ellos regularmente van a parte del convoy y tienen como la avanzada de la avanzada. Esa es la razón por la cual puede darse que usted vea el micrófono ahí. Digo, no es para denostar o no es para afirmar algo, sino simple y sencillamente es dar el contexto de lo que nos pasa a nosotros en la cobertura periodística. Pero bueno, usted ya mencionó su opinión y pues es obviamente respetable. Y esto no solamente lo podemos corroborar con estas diferentes versiones que hay. Tenemos, por ejemplo, este tuit del diario Nacional Reforma, en el que vemos un video grabado por el reportero Jorge Ricardo. En este video se ve como el convoy en el que va la prensa pasa el retén. Y el medio reporta que es un retén de pobladores encapuchados. Lo primero que se encuentra quien llega a Motocintla en Chiapas, en donde la candidata Claudia Sheinbaum de Morena va a tener un evento más en su gira por esa entidad. Entonces, a Claudia Sheinbaum le parece muy, pero muy sospechoso que solo estuviera el micrófono de Latinus. El presidente López Obrador coincide con ella, dice que seguramente es una manipulación y un montaje. Y Latinus, por otro lado, pues está diciendo que esto no es cierto, que ellos no montaron este retén. Y tampoco montaron esta situación en la que las personas encapuchadas paran la camioneta en la que viajaba Claudia Sheinbaum. Pero aquí hay una pregunta que debemos responder. ¿Todo lo que estas personas le piden y también le reclaman a Claudia Sheinbaum es cierto o qué está pasando en Chiapas? En pocas palabras, es cierto que hay una guerra entre grupos del crimen organizado por el territorio en Chiapas. Apenas en febrero de este año, la revista Inside Crime publicó un reporte en el que explica que en Chiapas la violencia ha aumentado entre organizaciones criminales durante 2024, especialmente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Como consecuencia, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a la imposición de cuotas extorsivas y la escalada de violencia. Esto se debe, explica la revista, a que la frontera con Guatemala es un punto clave para el tráfico ilícito de bienes y de personas. Y documentos filtrados a Inside Crime revelan que el cártel Jalisco Nueva Generación busca dominar estas rutas, desafiando el tradicional control que ejercía el cártel de Sinaloa. De acuerdo con esta revista, hay tres factores clave para esta guerra. En primer lugar, la disputa por las rutas de tráfico de migrantes. En segundo lugar, el control de otras economías criminales como el secuestro y la extorsión. Y en tercer lugar, el interés de los grupos criminales por influir en la política local. Y este reporte termina diciendo que mientras aumenta el flujo migratorio y las ganancias del tráfico de drogas alimentan sus operaciones, tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa están dispuestos a utilizar la violencia para proteger sus intereses y mantener su control sobre esta región. Entonces, lo que estas personas le estaban reclamando y pidiendo a Claudia Sheinbaum es verídico. Efectivamente, existe un problema de guerra por el control del territorio en Chiapas. Y a todas estas peticiones, la candidata solo respondió Que la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por eso. Y a lo que le estaban diciendo estas personas, como ya vimos, la candidata solo respondió ¡Ándele pues! Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre ese grupo de personas encapuchadas que detuvo a Claudia Sheinbaum en Chiapas. Ya revisamos lo que dijo la candidata, lo que dijo el presidente López Obrador, lo que dijo Latinus y lo que presenciaron también otros reporteros. Cuéntanos en los comentarios tú qué crees que sucedió realmente. Y compártelo este video a cualquier persona que creas que le puede interesar o servir. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo.